Ahora vamos a saludar a otro de los protagonistas de la semana y de la política que siempre nos gusta hablar. Vamos a saludar a Javier Novera, que es Intendente de Tafí Viejo. Javier, buenos días. Tomás García te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Tomás? Muy buenos días, muy buenos días a la audiencia. Muchas gracias por la oportunidad de comunicarme. Bueno, primero que nada queríamos hablar de tema elecciones, ¿no? Porque se vienen las elecciones en Tucumán tras el fallo de la Corte. ¿Vos cómo estás viendo el panorama? ¿Crees que cambió algo con el fallo de la Corte? ¿Es importante del panorama que tenía el peronismo o que se va a mantener la misma tendencia? No, no creo que vaya a modificarse tan mucho la tendencia. Más bien, creería que el peronismo puede acentuar un triunfo más contendente todavía, a produciendo mejor estos días que vinieron de voluntad, ¿no? Porque en definitiva, la elección ya estaba prevista para el 14 del año pasado, y bueno, la Corte dispuso que ese domingo no sea 5 a 0 la goleada, así que pasó esas dos elecciones un poquito más para adelante, ¿no? La elección de San Juan y la provincia de Tucumán. No creo que va a modificarse lo más mínimo. Tampoco creo que la Corte Suprema de Justicia debe intervenir en el asunto de jurídica pública local, precisamente tenemos una Constitución Nacional que garantiza, ya en sus filas los artículos, en el artículo 1 y 2, la forma de gobierno, la forma de gobierno federal. Federal quiere decir reconocer a las provincias como presidente al Estado Nacional, y reconocerla como presidente, quiero decir, que las provincias tienen su plena autonomía para disponer de quién no van a ser sus funcionarios, de cuánto tiempo van a estar en su cargo. Ellos ponen parte del núcleo íntimo y más exclusivo de la Constitución Nacional, que ha sido violentado por la Corte Suprema de Justicia, no solamente en el caso de Tucumán con San Juan, sino lo sigue haciendo en este momento. Hemos visto lo que está haciendo, digamos, el resto de las provincias, y no quiere ser los pasajes de decirles que nos parece un atropello, una violación abierta a todas las garantías constitucionales sobre las cuales se ha cimentado el Estado Nacional Argentina. Y también, bueno, lo confirmó en el tema San Juan, ¿no?, con el fallo que le impide a Sergio Uñac participar, con lo cual se mete ya en varias provincias con el mismo sentido, y en vísperas de una elección nacional que también no sabemos qué podemos esperar, ¿no?, sumándolo en el caso de Formosa y demás, ¿pensás que por ahí el factor judicial puede seguir presente en este año electoral tan importante? Bueno, yo creo que el fallo Tucumán y San Juan, y ahora el criterio del shock que bien menciona, no hace otra cosa que hace un tío por elevación a las elecciones nacionales. La Corte nos está diciendo que puede ser un activo protagonista de las elecciones, ¿no? Primero, violando abiertamente a la Constitución, recordemos que para que la Corte intervenga en asuntos de pescaras críticas, yo no me quiero hacer muy el leguleo, porque soy de formación abogada, entonces, pues, ya entiendo de hecho la única posibilidad que no es a través de recursos extraordinarios. Yo no lo he hecho a través de los recursos extraordinarios, porque si no hay una cuestión ni federal ni un asunto originario de la Corte, lo ha hecho apropiando toda garantía constitucional, violentando al Estado de Derecho, a aquellos que se dice republicano, defender las normas republicanas, las normas republicanas están más allá sobre el Estado de Derecho, lo que los americanos llaman el imperio de la ley. El imperio de la ley se respeta, se respeta todos los procedimientos administrativos y judiciales que implican en el Estado de Derecho para que puedan manifestarse. Bueno, eso, hoy la Corte Suprema de Justicia, no lo tiene ni siquiera presente. Es decir, son tres personajes que, a la pintada, en este momento, están violentando la Constitución, alborándose facultades que no tienen para disponer y tener cierre. Las elecciones no solo es provinciales, sino también nacionales. La Corte nos está diciendo, mire, señores, así como puedo suspender la elección de Tucumán o de San Juan, cinco días o tres días antes de que se celebre, puedo también suspender la elección nacional, dio de legitimar o quitar la posibilidad de que se presenten, proscribir al candidato o la candidata a este presidente. Eso ha hecho la Corte, eso sigue haciéndolo al día de hoy. Bueno, repetir, en mis criterios son tres carapintadas que están parapetados en el máximo tribunal a control remoto del macrismo, ¿no? La voluntad de Mauricio Macri, que también expresa una debilidad, un notazo de ahogado, porque en definitiva también están viendo las enormes dificultades que tiene Cambiemos para no solamente expresar una oferta electoral consistente en cara a las elecciones nacionales para ganar el país, sino también en la provincia de Buenos Aires y en Capital Federal. Pero la situación electoral de Cambiemos en este momento, más allá de ciertas expresiones infantilistas, es que uno ve en ese sector realmente todo lo contrario, ¿no? Y eso se expresa en esta manifestación de debilidad que esta Corte retorcida, metiéndose en asunto de derecho público en las provincias, lo que nunca jamás debería haberse metido. Y justamente Macri se metió en el tema para avalar un poco la posición de la Corte en Tucumán y habló como que en esa provincia funcionaba un Estado corporativo y mafioso, ¿no? ¿Qué pensás de eso? Bueno, a mí la verdad que, primero que nada, me causa gracia escuchar a Macri hablar de mafia, ¿no? Y mucho más que nos llame a nosotros, mafiosos. La verdad, sinceramente, el derrotero de su vida privada y pública es un raíz de decir mafioso, ¿no? Es decir, yo creo que Macri no tiene autoría política, moral, para cuestionar a nadie y muchísimo menos para tratar de mafiosos. Una persona que conocemos, abiertamente, públicamente, que hizo su carrera en un hogar, en las cloacas del Morón y de su carrera privada, ¿no? Y terminó condenado por contrabando de autopartes a Brasil. Es decir, derrotero increíble de estafa, de artístico, al Estado en general, guías particulares, luego como jefe de gobierno, presidente de la nación, no solamente impulsando pintadura de teléfonos, sino teniendo abiertamente conductas extorsivas y represivas desde el Estado. Es decir, eso es una conducta mafiosa. La mesa judicial es una conducta mafiosa. El principal actor de esa mesa judicial fue el siglo XIX, el Estado de prófugo de la justicia. Y esa mesa judicial sirvió para perseguir y encarcelar opositores. Algo que la democracia científica no tiene registro desde el 80 de la fecha. Esa es persona que siniestro que ha impulsado acciones, no solamente, digamos, privadas, impuestas, para mi paper, es decir, no hay escándalo en el cual no haya estado involucrado en Mauricio Macri. Sinceramente, a mí me releva, digamos, de cualquier tipo de manifestación, más allá de decir esto, como tiene la autoridad política y moral. Política no la tiene porque es el personaje más antipopular de la política argentina. Hace unos meses hemos asistido a su resignación a la candidatura precisamente porque las encuestas son espantosas. No lo quiere nadie. Un niño Macri tiene un pianto a voto. Se ha encontrado acá en Tucumán y también ha probado gobernador y dice que se han ido. Se han escapado. No quieren sacarse la foto, no es más que... Ese es el personaje que viene a levantarle de vaca. Así que, vuelvo a repetir, la verdad, me tiene sin cuidado, me parece porteño, lo he dicho, engreído, vago, sin vergüenza, atorlante, buena palabra. Y, Javier, ¿cómo ves el panorama electoral nacional dentro del Frente de Todos, como un intendente importante del país? Y muchas de las discusiones se dan en Capital Federal y, por ahí, lo que nos falta ver y nos falta saber es la posición más federal, ¿no?, de cómo se está viendo en el resto del país esta discusión. ¿Pensás que se puede llegar a una fórmula de consenso, que sería mejor un espacio, que tiene que haber más candidatos desde el interior? ¿Cómo lo ves? En principio, con alguna incertidumbre todavía, pero con mucha expectativa, ¿no? Sí veo, y comparto, en este diagnóstico, que el proyecto nacional, el gobierno nacional, y, por supuesto, también el horizonte electoral está muy circuncrito al conurbano bonaerense. Esta es una realidad fáctica de aproximación al fenómeno de la política de estos últimos años que ha condensado no solamente la lógica decisionista, política, de nuestro partido, del frente del todo, sino también del cambio en el ambas, el gobierno nacional y el gobierno para el distinto político y la oferta electoral y, en términos generales, las discusiones políticas en torno a la oferta electoral de este año siguen concentradas ahí, sin criterio federal, sin perspectiva de abrir el nuevo horizon, pero lo digo con total humildad y también con mucho respeto hacia la vigencia de todo, especialmente, pero creo que está totalmente reducido el campo de acción política y al mismo tiempo de falta electoral. Estamos hablando a un grupo de porteños y creo que el país es mucho más que eso, que en el misterio profundo el país tiene muchas expectativas con respecto al gobierno nacional y su acción tiene que llegar de manera contundente y también el tejido político. Como hablamos de un proyecto nacional y popular, hablamos no solamente de darle contenido popular en el sentido del pueblo de la gran mayoría sino también del concepto de Estado en acción que tiene una dimensión geográfica que no está siendo explorada en el misterio y que merece mayor atención. Bueno, Javier, muchísimas gracias por esta charla aquí en Radio Rebelde y bueno, te seguiremos molestando como siempre cada tanto para debatir lo que nos pasa en el país. Un abrazo grande. Un fuerte abrazo Tomás, muchísimas gracias, un cariño a la audiencia. Ahí pasaba Javier Noguera, intendente de Tafí Viejo por y arriba quemando al sol. Javier Noguera, nos vemos en el próximo Javier Noguera,